Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Prede Guarín toca fondo. Fue detenido tras causar lesiones a sus familiares. El jugador de millonarios fue detenido en el día de hoy en Medellín. Guarín ha sido noticia durante la última semana a causa de su posible salida de millonarios. Pidió permiso para resolver asuntos personales y ha estado ausente en los últimos entrenamientos. Sin embargo, hoy se conoció un video en el que aparece en medio de una riña familiar. Según información oficial entregada por las autoridades en Medellín, el futbolista fue detenido después de protagonizar una riña con su progenitor y otros familiares al interior de una vivienda. La familia Guarín tuvo que pedir ayuda a la policía. En el video también aparece su hermano. Los sellos habrían ocurrido en las últimas horas de este jueves santo. El mayor general Jorge Luis Vargas, director de la policía, confirmó el hecho. Además agregó, hacemos un llamado al respeto y al uso moderado y controlado de sustancias que pueden generar dependencia. Estamos pendientes legalmente frente a las acciones que se van a iniciar por parte de la familia. Estamos en contacto con la fiscalía. Esperemos que Freddy Guarín reciba ayuda para que su situación emocional mejore.